hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un tutorial muy fácil y sencillo de cómo obtener el cofre número 57 y el día de hoy nos encontramos en la cripta y bueno este cofre no se ha bugueado ni nada entonces es muy fácil y sencillo hay que adentrarse dentro de las cuevas de la cripta entramos a las cuevas de la cripta y es súper que fácil y sencillo entonces vamos a hacer esto muy breve y todo lo demás gracias a dios el evento del día de hoy no se ha bugueado así que agradezco muchísimo y también quiero agradecerle a mi gran amigo tomás que se lo conoce como mk11 guides que fue la persona a la cual me hizo recuerdo de que el evento ya está disponible y tenemos que ir en una zona muy especial como ustedes saben lo primero que tenemos que hacer es bajar el ascensor este que me lleva a las cuevas no y luego seguimos largo completamente largo hacia donde está el coro oro campeón descansando y todo en su trono y luego de esto cogemos a mano derecha oro mano derecha luego de mano derecha seguimos largo 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 perfecto vemos eso aquí izquierda y luego de esto vamos a ver esto estas ruinas aquí todo lo demás hacia la derecha seguimos hacia la derecha hacia la derecha seguimos el caminito y aquí esta parte es un poco confusa pero tranquilos que no hay como confundirse mira aparece y todo lo demás y seguimos aquí hacia la derecha y luego de esto a la izquierda y vamos a encontrar el famoso cofre aquí entramos y vemos el famoso cofre vamos a ver en esta ocasión que nos va a dar el cofre porque como ustedes saben a veces son premios en la liga de combate otras veces son premios truchos entonces yo espero que el día de hoy netherland estudios no esté en este cofre premios en la liga de combate que son cosas exclusivas que solamente han estado por un tiempo entonces vamos a ver qué nos da vamos a ver qué nos da él el baúl de crónica nos da un brutality de scorpion dios mío es que no me puedo creer es corpión y mi personaje favorito un brutality de débora un corazón de que no una corona de cetrion una máscara para frost y también para johnny cage unos unas gafas unas unas gafas y así que excelente y no sólo eso nos da también con respecto a shao khan nos da un casco para shao khan unas espadas para baracka y también parece que es una parte de cabal entonces estas son las recompensas que nos han dado el día de hoy exactamente creo que son nueve recompensas y muy bien porque si vi cosas que son de la liga de combate entonces eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que realmente les sea de ayuda este evento debemos escribirse hasta la próxima